¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en Eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en Eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, hoy os traigo lo que viene siendo pues un mod nuevo del Paleo Arc que ha salido ahora mismito, ¿vale? Ha salido hace nada. Está para todas las plataformas, tanto para PC, Playstation y Xbox, ¿vale? Y es el Paleo Arc Evo Plus, ¿vale? Este mod lo que va a traer son criaturas marinas, que se irá actualizando y trayendo lo que viene siendo criaturas marinas. Ahora mismo hay dos criaturas, solamente está esta especie de plesiosaurio y también está esta especie de calamar. Ahora veremos en game cómo son, a ver qué es lo que hacen más que nada. Y ahora vamos a ver lo espectaculares que se van a ver. Madre mía, vais a ver un plesio y un Tuzo evolucionados al 100% mejores hechos que los que están ahora mismo de vanilla en Ark. La verdad que esto no tiene desperdicio y son mods muy valiosos y la gente la verdad que quiere estos mods oficiales, la verdad que quiere estos mods oficiales, pero de momento no. no va a ver esto oficial. Así que bueno, lo descargamos más que nada, le damos un like porque lo va a merecer 100% y ahora gente nos vemos dentro de mi partida de hall local que vamos a ver estas dos criaturas que son geniales. Así que gente, ¡vamos allá! Y bueno gente, préstamo aquí en mi host local con mis dragones y demás y por cierto ya por fin a la versión española podemos hacer esto con el gsm volar que antes no se podía ya por fin no te poner fly ni polla sin vinagres, esto lo pide yo a Sido Wicker que lo haga más que nada, pedían feedback, yo le di feedback y arreglaron esto más que nada, o sea pedí esto y lo metieron en el gran parche este, así que tenéis que decirme que por fin puedes volar con el gsm en la versión española y en otros idiomas, así que nada, esto le pido yo más que nada, pero bueno, gente vamos allá, vamos a probar lo que voy a enseñar pues estas criaturas de aquí vale, no hay mucho caso al pelo que mira cómo está, no sé por qué está así, está bugueado, es una mierda, pero bueno, creo que si utilizo las tijeras y eso pues creo que se me arreglaría, no lo sé, a ver deja un momento, que lo haga un momento esto, pero es que, madre mía, está bugueado esta mierda, no sé por qué, es que está todo bugueado esta mierda, no hay que ver más peinados por lo que veo, no, han puesto más peinados, no sé, vamos a poner por ejemplo este, no, bueno es que mira, no sé por qué, pero todos, todos los peinados están mal, están mal, todos los peinados están mal, bueno este no, este no está mal, este se ve bien, hay de estos que están mal, así que bueno, me podéis poner este, más que nada, así que bueno, vamos allá, vamos a ver estas criaturas más que nada, que es lo que viene diciendo el vídeo, no los peinados, los peinados podemos hablar en otro momento, que no sé cuándo han añadido más peinados, pero bueno, ahí están, no, pero bueno, vamos a dar agua, que son de agua, más que nada, estas criaturas, y bueno, a ver, vamos para allá, vamos aquí, vale, vamos a sacar la primera criatura, que es el criot, bueno, a ver, después de ver cómo se llama, criot, no, criptoclidus, criptoclidus, vale, pues aquí está, uy, aquí está, vale, necesita montura, vamos a sacar la montura, más que nada, a ver, monturita, montura, aquí, vamos con aquí, cripto, vale, será esta, efectivamente, aquí está, vale, y nos montamos en él, ¿no?, vale, ya estamos montando en el cripto, esto, en el cripto, es que este canal va a poner los nombres de los dinosaurios, no sé, de todos los nombres, vale, el criptodictus, vale, vale, vamos a ver lo que hace, no, esto, tiene una barra de, de carga, lo que se ve, vale, vamos a ver, R2, voy a pegar el típico mordisco, no sé si giro, hace otra cosa, no, pero gira el cuello, L2, hace una, una, un torbillino, R3, uy, ha utilizado la carga y no ha hecho nada, a ver si tiene algo más, X, Q, creo que no tiene nada más, bueno, tengo aquí un rugido, esto sería el R1 del mando seguramente, sí, y ya está, no tiene nada más, pero, a ver, que más hace, he visto en la foto que saltaba esto, ¿no?, así, pues salta, esto lo ha creado, esto lo ha cogido de moros, con el, la lagartija esa que tenía, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, pues lo ha cogido de ahí, vale, el salto este, lo ha hecho el moros, vale, la ayuda del moros, pues ha hecho lo que va siendo, eh, esto, este salto, ¿no?, ¿podrá salir a tierra esta criatura?, ¿es anfibia?, vamos a probarlo, con la X no tiene nada, es que ya, y ya que salta, a lo mejor te caes en tierra, ¿y qué pasa?, claro, a ver, puede ir a tierra, sí, puede ir a tierra, pasa que aquí se hunde mucho, por lo que se ve, un poquito de esto, un nido, pero, ahí está, ¿no?, y no se seca, por lo que se ve, esta criatura, pues mira, aquí está, está aquí, ala, aquí está la criatura esta de, de esto del cripto, vamos a llamar a cripto, el criptoclidus, vale, esta bien, tiene animación de, de subnivel, si, vale, pues nada más, esta criatura está muy bien, está muy guapa, a ver, vamos a verla un poquito más en detalle, más que nada, mirad aquí está, es que se ve mejor que el Plesio mil veces, está muy bonito, esto sí que es un Plesiosaurio de verdad, pasa que todo esto es el Cryptoclidus, pero no es un Plesio, es una raza de Plesio, veis aquí está, está muy guapo, está muy muy guapo, bueno podemos guardarlo, este lo hemos visto más que nada a ver, que estas bolas se guardan más que nada, vale, pues vale, vamos a ver el otro, este, luego lo puedo sacar aquí, vale este es aberrante más que nada, también hay esta montura, vamos a buscar una montura suya, vamos a poner el Cristo aquí está, y la conexión me dice que va mal, dice, vale, este es aberrante, es lo mismo que el otro, solamente queda lo mismo, más que nada, pues este es aberrante, tiene manchitas, y solamente hay que brillar para por la noche, pero bueno, a ver, vamos para el agua, vale, vamos para allá, y si, hará lo mismo, o sea, saltará, y hará lo mismo a ver, mordisco, L2, el torbillino este, y la carga esta, Whale Cherry, que no sé que es, Whale Cherry, la verdad no sé que es, pero ahí está, ya veremos más adelante, que es lo que hace, pero, aquí está, ¿no?, el cripto aberrante, más que nada, ahora vamos con el otro, la otra criatura, vale, vamos a guardar esta, vamos a guardarla, ahí ya, vale, a ver aquí, vale, y ahora la otra criatura, es, este, se llama, Obelisk Squilt, vale, es un calamar esto, aquí está, creo que esto no se puede montar, creo, pues mira, esto no se puede montar, esto es un calamar, y ya, pero aquí está, Obelisk Squilt, se llama, no sé qué es lo que hace esta cosa, pero aquí está, ¿no?, no sé qué es lo que hará esta criatura, pero aquí está, y también está su forma aberrante, también, vale, aquí está, su forma aberrante, que también es muy herano, no sé por qué va a ir tan lejos, la cripto de esta, pero aquí está, ¿no?, hostia, este brilla un montón, mira cómo brilla este, madre mía, brilla un montón, así que, bueno, gente, estas son las criaturas, vale, esto no sé qué hace, la verdad, tienen muy poca vida, eso sí, creo que estos son salvajes, más que nada, en verdad, y esto no supe tamear, pero, claro, es que les he sacado tameado, y, y ya, así que, bueno, gente, estas son las criaturas del nuevo paleo, vale, marinas, os recuerde que van a venir muchas más criaturas, de estas, que molan bastante, y nada, gente, espero que os haya gustado, más que nada, si os ha gustado, dejadme dejar un buen like, favoritos, suscribiros para más gente, y nos vemos en el siguiente vídeo, gente, hasta la próxima, gente, chao, chao, y dejad en los comentarios, qué pensáis de estas criaturas, nos vemos. Dracarys Subscríbete Dale a like Y comparte Así me apoyas un montón Así vuestra dragona favorita Crecerá mucho más Y creerá más video de lo que te gusta Y creerá más video de lo que te gusta Y creerá más video de lo que te gusta